Todo el día se chocan, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! Estamos haciendo caída libre. ¡Tampoco hay que presumir, cabo! Hola, magos y magas. Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras tristes, desgarradoras aventuras aquí en Garden of Ban Ban 7. En el último episodio, perdimos a un grande. ¡Perdimos! ¡A Vito y llego! ¡Murió! ¡Murió, Pesuñines! ¡Ha muerto! El primer personaje que veo morir de verdad, creo, en la serie. Está muy duro esto, ¿ah? Está muy duro. Me siento mal, me siento triste, me siento sucio, pero vamos a ver cómo le hacemos para continuar sin llorar, ¿no? Para continuar sin llorar. No veo nada. No veo absolutamente nada. Ok, estamos escapando. Tenemos que ir ahora al motel nuevamente a hablar con el amiguito, ¿no? Que nos iba a dar la llave blanca, me parece, ¿ah? Así que vamos rapidito para el motel. Subimos las escaleroogis y nos va... ¡Prestige Tobetacoic! Me había olvidado de él, ¿ah? Pero fue imposible olvidarlo por mucho tiempo, ¿no? Imposible. Ya está, hermano. ¡Mi héroe regresa! ¿Qué era lo que causaba todo ese ruido? Oí cosas muy raras. Ya lo creo, hermano. ¿Sabes qué? No me importa. Lo único que me importa es que ahora están tranquilos. Ya vas de ahora. Claro que sí, mi hermano. ¡Muchas gracias! ¡Muito obrigado! Ya, dame, ¿ah? Quizás no seas tan malo. Ya. ¿Y ahora dónde voy? Dirígete al teatro, donde se puede utilizar la tarjeta de acceso. Muchas gracias por el dato. Tenemos que ir al teatro. ¿Por qué? Simplemente porque sí. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Me voy al teatro ahora. Nos vamos al teatro. A ver qué locuras, qué novedades nos encontramos por ahí, ¿eh? Ya está abierta la reja. No, pero ahora que tenemos nuestra llavecita. Fue facilito entrar, ¿no? Barabim. Qué bonito. Ok, no veo nada. Ah, ojo, ojo. ¿Y tú? ¿Y tú, compa? ¿Qué dice acá? Querida mami, ¿dónde estás? Te extraño. La medusa se ha ido también. Todos están asustados. Claire, yo, la señorita Madison también está asustada. Y la cara está asustada. Miren la cara. Ok. ¿Puedo hablar contigo? No me vas a decir nada, en serio. No me vas a decir nada. No me puedo mover. Oh. No puedo decir que me alegra verte vivo y bien. Ok. Esta sanguijuela loca no puede convertirme en uno de sus secuaces. Pero aún es demasiado peligroso para mí deambular por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Explícame. Quiero que pienses en el terror que sentirían los niños al ver uno solo de esos traviesos. Los traviesos. Estos animales descerebrados que no odian nada, más que a los humanos. A estas alturas, no eliminaría la posibilidad de que encontraran dónde he escondido a los niños. ¿Dónde los has escondido, hermano? Son tus acciones las que han hecho que esto sea una posibilidad en primer lugar. Todo es culpa tuya. Ok. Si tú lo dices. Sin embargo, hay otra cosa que quiero mostrarte. Ok. A ver, muéstrame. Parece que realmente lo necesitas. Otra alucinación, pezuñines. Otra más. Realmente no sé para qué me sirven estas alucinaciones. Entonces, no necesito ninguna, hermano. Mi queridísimo Stinger Flynn. Ok. Van, van. Todos mis amigos. ¿Están manejando qué? ¿Un avión? ¿Un bus? ¿Qué es esto? Oh, la cara. Estamos en un avión. ¿Cuál es el plan ahora, Stinger? Supongo que lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo? Continuamos este viaje abandonado. Abandonando hacia la playa, dice. Abandonando hacia la playa. Estamos en medio del aire. ¿Cómo exactamente vamos a hacerlo? No lo sé. Ok, tranquilo. Está bien, relájate. Solo era una pregunta, hermanito. Lo siento. Simplemente estoy cansado de todo esto. ¿Cansado de qué? De todo eso, te acabo de decir. Estoy cansado de todo. No tiene sentido, bambam. ¿Qué pasa? No tiene sentido. ¿Qué? No le encuentro sentido a nada de esto. ¿Entonces por qué lo haces? ¿Qué? ¿Qué? Y no veo un final feliz a la vista. ¿Qué te ocurre? Pero, ¿por qué de repente eres tan negativo? Siempre ha sido negativo, hermano. Tal vez sea hora de abandonar este plan. Oh, por Dios. ¿Cómo hemos acabado sobrevolando un mar de Gibanium en lugar de un mar de verdad? ¿Qué? Ok, eso es. Bien, ya está. Tal vez deberías dejar que el capitán conduzca el avión, si esa es tu mentalidad. ¿El capitán? ¿Qué estás haciendo? Estoy harto de tu constante parloteo. ¿Qué pasó? ¿Lo agarró? Siempre es un error entablar una conversación contigo. ¡Oh, por Dios! Retrocedan. Vamos a chocar. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, qué! ¿Y ahora qué? Todo el día se chocan estos, ¿no? Todo el día se chocan, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Oh, por Dios! Estamos haciendo caída libre. ¡Tienes que parar! ¿Estás completamente loco? ¿Qué se...? ¿Explotó el avión? ¡Esto es cine! ¡Esto es cine, Pesuñines! Si esto no es cine, díganme qué es, porque yo no sé. ¿Qué Martin Scorsese? ¿Qué Quentin Tarantino? ¡No! ¡Esto es cine, Pesuñines! ¡Esto es una película de verdad! ¡Oh, por Dios! ¡Qué maravilla! ¡Reclame su entrada! ¿Esta es mi entrada? ¿Qué es eso? ¿Es la entrada? Supongo, ¿no? Sí, eso es la entrada. Tiene el símbolo de Syringian. Y acá hay un papelito. Ah, ya lo habíamos leído, eso. Ok. Vamos al teatro. Hay una función. Espero que hay una... No sé si sea tan buena como la alucinación que acabamos de tener. Pero si aunque sea un 10% de buena, como lo fue en lo anterior, va a ser increíble. ¡Déjame ver eso! ¡Oh, habla en español! ¡H habla en español! Te dirigías al único auditorio que no está bloqueado. ¿Hay más? Espero que odies tu tiempo aquí. Gracias. Gracias por ser tan amable, hermano. Pero sobre todo, gracias por hablar español. Humano asqueroso. ¡Oh, por Dios! Humano asqueroso. Ok. El botón de la muerte, parte 2. Flumbo y amigos. Flumbo y amigos. Son shows de Van Van. ¿Por qué? Dirigido por Bruchista. ¿Quién es Bruchista? Caso número 4. El cirujano. Nuestro equipo acaba de recibir noticias sobre el ataque en la zona noroeste del lugar. Estamos conduciendo una investigación interna para encontrar a candidatos que puedan suplantar a los casos. Si es necesario, iremos a los niveles más bajos. Tenemos una sugerencia para minimizar las pérdidas financieras. Viendo como el ala noroeste está conteniendo recursos de lo más importante. Hubo un ataque en el ala noroeste y quieren reducirlos. Parece que se revelaron ahí los muñecos. No se pueden destruir las cosas del ala noroeste tan fácilmente. Creemos que pueden estar intactos todavía estos recursos. Solo tenemos que mandar a alguien a que los recupere. Proponemos que sea en cooperación del caso 4 con los casos 4B. El cirujano y sus amiguitos. Ya para recuperar. ¿Qué demonios? Mandaron al caso 4 a recuperar sabe Dios qué. ¿El cetro tal vez? No lo sé. La lamida del 78. Referencia a Five Nights at Freddy's. Huevo. Debe tener 18.000 años más. Todos son dirigidos por Bruchista. Conoceremos a Bruchista. Este es de Flampti, ¿no? De Hampti. Flampti, ¿cómo era? Tres noches en Flampti. Los Indasumbo Sos. Bruchista, obviamente. Y los relojes, miren. La obra de Bambani. Dirigido por Bruchista. Hay tantas obras. Trojan Tarta. ¿Qué? Vamos a conocer a la directora en el teatro. Esto va a estar buenísimo, ¿ah? Esto va a estar 100 puntos. ¿Qué 100 puntos? Mil puntos, Pesuñuelos. Esto va a estar... ¿Qué mil puntos? Un millón de puntos, Pesuñuelos. A ver. ¿Ese es Bruchista? ¿Es uno más? ¿Un alguien más, como todos? Ah, quería un modelado distinto para Bruchista. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? Voy a hablar contigo. A ver, acá. Ah, un compañero apreciador de las obras de arte, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Sobre estás aquí por el collar? No reconozco a un apreciador de las obras de arte. Cuando lo veo, dice... ¿Qué collar? ¿Qué collar? Pero algo no está bien. No empiezan la operación. Te diré algo. Ayúdame a poner en marcha la operación. O sea, y este collar será todo tuyo. ¿Qué collar? Creo que puede que los faros no funcionen. ¿Podrías averiguar por qué? Oigan, Pesuñines. ¿Collar? Comienza la operación. O sea, me imagino que se refiere a la película, ¿no? Comienza la película. Oigan, ¿cómo que el collar? Eso es nuevo. Hay que recoger estas cosas. Eso es nuevo. ¿Lo del collar? A menos que esté mal traducido. No escuché bien qué decía en realidad en inglés, pero... ¿De qué collar me estás hablando, hermano? ¿De qué collar me estás hablando, compa? ¿Ah? ¿Puedo agarrar esto? No. ¿Dónde coloco los light bulbs? Pregunta seria. ¿No puedo subir el brillo? Un poco más de brillo para ver mejor, ¿no? Porque la verdad es que no se ve nada, oigan. En la oscuridad. Igual se sigue viendo mal, pero al menos... Un poquito más iluminación. Las partes oscuras son demasiado oscuras. Ok, coloco... Yo tengo cuatro. Supongo que tengo que colocarlos... ¿Dónde? Donde están malogrados. ¿Acá? Ah, sí. Parece que hay. Ok. Ok, ya prendimos. Ah, son seis. Se prendió algo. Se prendió algo del escenario. Tengo que conseguir dos más. Hermano. Si están puestos en la oscuridad, GG para mí, ¿ah? Porque realmente no los voy a encontrar, compita, ¿ah? Sería mejor que me des una pista, papá. Acá cuando está prendido puedes ver mejor, ¿no? Cuando te paras acostado a una luz... Ahí es que puedes ver un poquitín mejor. ¿Qué demonios? A ver, por acá... Estarán afuera de repente, porque... Ya acá adentro no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Está abierto? No. Acá hay otro, sí. Efectivamente están afuera. Me falta uno más. Acá está el último. Ya. Con esos seis amiguitos podemos completar este puzle Demon. Let's go. Muy bien, ya estamos aquí para colocar... Los dos foquitos restantes, ¿no? Uno y dos. Ok. Tan, tan. ¿Ya está? Habla con el testigo. Testigo de Jumbo Yosh, ¿no? Supongo. Perfecto. Pero hay una cosa más. Este es exactamente mi best número 568 viendo esta jugada. Y siento que se podría hacer un poco mejor. Es hora de poner mi propio toque en las cosas. Ok. La obra se refiere, no jugada, la obra. Me estoy preparando para el espectáculo de mi vida y para eso necesitamos material exclusivo. Lo más difícil ya está hecho. Ahora es cuestión de... Oh, espera. Tenemos algo. Obviamente no se refiere a jugada. Está traducido con Google Translate. Me queda claro, ¿no? La entrega está clara. Deben haberla dejado en la entrada principal. ¿Puedes ir a buscarlo? Ok. Valdrá la pena, te lo prometo. Bueno. Si tú lo dices, hermano, te creeré. Vamos a ayudarlo a mejorar la obra, ¿no? La obra de teatro de esta... No sé qué obra será. La verdad creo que es... Trojan Tarta, ¿no? Supongo que es Trojan Tarta. ¡Oh, por Dios! Ese es un Opiladimen. ¡Oh, por Dios! Es un carrito. Ah, es un... Como el caballo de Troya, ¿no? Claro. Es una referencia al caballo de Troya. Ustedes saben la historia del caballo de Troya, ¿no? Que metieron como que los soldados enemigos dentro del caballo de Troya, que era una gran escultura y se la ofrecieron al enemigo, ¿no? Los troyanos. Y cuando entró el caballo de Troya, que era una escultura, salieron, ¿no? Los personajes de dentro, los guerreros, y mataron a todos dentro del castillo. Eso fue lo que hicieron en Troya. Y parece que quieren repetir lo mismo los monstruos. Supongo que van a haber monstruos acá adentro. Algunos de los traviesos, tal vez. No lo sé. Se fue un poco lento esto. ¿Y ahora qué? Ok. Se mueve, ¿no? Con paciencia se mueve nuestro pajarraco, ¿ah? Ahí le mete sus ganas, pero bueno, ¿no? Ok. Se está, se está. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿What? ¿Qué? Oh, por Dios. Ok. ¿Eso es lo que querías, hermano? ¿Eso era? ¿Ya está? ¿No? ¿Todavía? A ver. Yo no veo nada. En Classic no veo nada. ¿Dónde está la escultura? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde terminó? ¿Qué? Oigan, este juego cada vez tiene menos sentido, ¿no? O loco soy yo. Ah, ya puedo hablar con él. El collar es tuyo, pero debes quedarte y ver la operación conmigo. Es justo que lo hagas. Un amigo cazarrecompensas consiguió ensartar al gorila verde con un rastreador. Este collar de rastreo sonará más rápido cuando estés lo suficientemente cerca. Ojalá la tonta población de esta espantosa ciudad apreciar estas cosas como tú y como yo. Aprendí del mismísimo gran oso hormiguero. Aprendí del mismo gran oso hormiguero. Ahora disfrutemos. A ver, el show. Quiero verlo, por favor. Tengo demasiada curiosidad. Ey, ¿y el show? ¿Era mentira? Ahora puede empezar la jugada y todo. Ok, la obra, ¿no? A ver. Disfruta del espectáculo. Por supuesto que lo voy a hacer. A ver. Hay un alien ahí. Esta es la historia de un hombre llamado Jonathan con una S. Ok. Jonathan con una S. Un hombre tan dedicado a unir a dos amantes enamorados que estaba dispuesto a dejarlo todo para conseguirlo. Ok, Jonathan. Un cupido, ¿no? Esta es la historia de Jonathan con una S. Ya lo dijiste, hermano. Ya lo acababas de decir. A ver. Buena presentación. Me tiene intrigado, ¿ah? Me enganchó. ¿Ya qué hora comienza esto? Ahí viene, ahí viene. ¿Es Jonathan? ¿Es el mismo? Ah, ok. ¡Hey! ¡Hey, Jonathan! Tengo un regalo para ti. Te va a gustar, pero tienes que prometerme que te lo llevarás lo más lejos posible de aquí antes de abrirlo. Un poco sospechoso eso, ¿no? Me encantan los regalos, pero ¿me podrías dar una pista de lo que hay dentro? No puedo. No sería una sorpresa si lo hago. Tengo un regalo para ti. Te va a gustar. Pero... ¡Hey! ¿Otra vez? ¿Por qué estás diciendo lo mismo otra vez? ¿Qué? ¿Por qué? Espera. Ya he dicho esa frase. Sí, ya lo has dicho, hermano. ¿Qué ha sido eso? Oh, por Dios. Hay un travieso adentro, ¿no? Si ese es otro de tus trucos, Jonathan, haré que te arresten. Oh, por Dios. De hecho, es uno de mis trucos. Tú y todos los demás pagarán por lo que han hecho a los pobres pájaros del pueblo. ¿Qué? Nada tiene sentido, pezuña. Realmente nada tiene sentido. ¡Corre! Pero no que querías que pague. ¿Por qué le dirías que corra? ¡Oh, por Dios! Es opila bird. Es opila bird. Hermano, corre. Nos va a comer. Es un opila bird poseído. ¡Son dos! ¿Tengo que correr? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok. ¡Oh, por Dios santo! Ok. Vienen opila bird y tarta bird. Era el otro, ¿no? Opila y tarta bird. ¡Corre, pezuñín! ¡Corre, pezuñín! ¡Mírenlos! ¡Corre, por favor! Ok. ¡Ay, Dios mío! A ver, que ya... Se murieron todos en la ciudad. Ok, se cerró. Se cerró la puerta. Hemos conseguido el collar. Encuentra a dónde te lleva el collar. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber a dónde me lleva el collar? Ok. O sea, yo supongo que me va a llevar a la tienda de Mart. El Mart ese. Porque es lo único que no hemos explorado. Entonces tiene sentido que sea ahí, ¿no? Es por allá. O sea, es lo único que tiene sentido. El monstruo corrió por aquí, dice. Ajá. Ok. Por si no quedaba claro ya, ¿no? Supongo que es acá. Vamos a ver. Ah, me pica la espaldita. Ah, una rascadita no hace mal a nadie, ¿no? Ok. Ya estamos aquí en el ToolSmart. Acceso al ToolSmart, dice. Supongo que es por aquí. Ok, sí. Está... Está reaccionando, ¿ah? Encuentra una manera de entrar en tienda de... En la tienda de herramientas. Ok. Ya reaccionando el collar. Miren, hay un letrero de Dadadú. Del señor Dadadú. Todos... Denle la bienvenida al nuevo director, dice. Oh, no. Nunca le falta el respeto al señor Dadadú. Es el peor error de su vida. El Naughty Corner. El registro de atención. Ok. Tenemos dibujitos de todos los personajes. Ok. Todos... Denle la bienvenida al nuevo director. Él es hermoso, es bello. Pero más importante, él es el señor Dadadú. Ok. Supongo que tengo que apretar acá, ¿no? A ver. Oh, por Dios. Es Bambalina Demon. Día ajustativo para el examen. Si has decidido a clase con regularidad, este examen será pan comido. La tarea es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es emparejar los íconos correctos de las pantallas de la izquierda con los íconos correctos de la pantalla de la derecha. El trabajo en equipo lo es todo. Se te permite pasear y discutir las respuestas con tus compañeros de clase. Ok. Esto vale una gran parte de tu nota final. Será mejor que te concentres. Y como de costumbre, fracasar tendrá consecuencias nefastas. Comienza. A ver. Tengo tres minutos. ¿Qué? Ah, supongo que es con... ¿Qué? Supongo que es con los... Con los mensajitos de acá, ¿no? ¿Qué dice acá? Algo dice acá. No puedo ir. No puedo ir. A ver, hay una pared invisible acá también. ¡Por Dios! Eh... Ah, ya. Claro. Claro, claro. Esto es, por ejemplo, este syringion. Con su syringe, ¿no? Ajá. Ya, me voy a morir para ver qué pasa, ¿ya? Para ver el jumpscare de Bambalina. Tú fallaste. A ver, cómeme. Creo que ya sabes lo que pasa ahora. Sí, lo sé. Cómeme. ¡Oh, por Dios! Me encanta, ya. Teníamos que verlo. No vimos el de Opila Bird, pero... Bambalina sí quería verlo, ¿eh? Tenía, tenía intenciones de ver el de Bambalina, oiga. Ok, ya. Vamos ahora sí, ¿ah? Miren, cambia de lugar. Ya, Bambam con sus cachitos, ¿no? Claro. Perfecto. Eh... Este es Opila Bird con su piquito. ¿Cuál es Opila Bird? Uri, des. Ya, este es Bambalina, ¿no? Ok. El rayito. Oh, por Dios. Lea. Boncelia es morado. Ese sí está claro. Boncelia es morado. Ya. Y Flynn, ¿qué puede ser, ah? Este es el cirujano, Sirinjion. Vamos a marcarlo. Ya. Eh... Nap Nap. Creo que es un solo sombrerito, este. Ajá. Tenemos a... El pico. O en tres ojos. Ese es Napnalina, ¿no? Creo que esto es esto, ¿ah? Creo que esto es esto. Ajá, sí. Y el pico... Bueno, claramente el pico no es de... De Stinger. Era un rayo. Ah, porque es una medusa eléctrica. Ok. Ya está. Lo logré, amiga. Facilazo. ¡Bien hecho! Gracias. Buena... Buena nota en la primera parte. Ahora pasemos a la segunda y más difícil parte. Oh, por Dios. ¿En serio? ¿Cuál es? De una. Mue... Mue... ¡Suéltala! ¡Suéltala! Suéltamela, pues. ¿Cómo es? Ah, tengo que apretar acá, ¿no? ¿Ya? Ok. ¡Wow! Tengo seis minutos para hacer esto, ya. Eh... A ver, vamos en orden. Ay, si meto la pata, GG, ¿no? Ya, este es... Este es el sheriff, ¿ah? La estrellita. Claro. Ok. Ya tenemos a Bambá. Ya tenemos al sheriff. Esto blanquito es Bambalina, que es el rosado. Eh... Ya. Luego tenemos... Este es Sirinjon. El de acá. Efectivamente. El rayito tenemos a... A Flynn. Este es el caracol que era... El lentito, ¿cómo se llamaba? Creo que era el amarillo. Este es Dadadú, ¿ah? ¿Tenemos a Dadadú o no tenemos a Dadadú? No veo a Dadadú. Y la boca es Jumbo Josh, supongo, ¿no? Este es el bromista. ¿Un chiste hay? ¿No hay un chiste? Oh, por Dios. Tengo miedo, pezuñines. Tengo miedo, creo que ya a GG, ¿ah? ¿Qué puede ser Jumbo Josh? Este es Jumbo Josh. ¿Qué ítem puede representar a Jumbo Josh? Ah, su boca. Claro. Ya, ya. Ya, ok. Sí, tenemos que ver a los muñequitos. ¿No? Eso es lo mejor. A ver, era amarillo el caracol. Ya, entonces esto va con esto. Perfecto. ¿Qué más? A ver, refresca mi memoria, hermanito. Refresca. Tenemos la corona de Boncelia. Ajá. Ya, ok. Perfecto. ¿Qué más? Bitter Jiggle. El cirujano. Falta el pico de opila. Dadadú. Sería bueno, ¿no? Dadadú no tiene ojos. Así que supongo que Dadadú es este, ¿no? Pero a ver, primero Napnalina, ¿no? Esos nombres. Por Dios. Ya, tenemos dos opilas, ¿ah? A ver, opila A y opila B. Vamos limpiando eso, ¿no? El rosado es con el pico amarillo. Rosado es con pico amarillo. Entonces este va con su piquito amarillo. Me equivoqué. Ah. Fallé, efectivamente. Exactamente. Ya sé lo que pasa ahora. Cómeme de una vez, amiga, ¿ya? Trágame de una vez. Oh, por Dios. Me encanta. ¡Me encanta! A ver, vamos de nuevo, pezuñines. Lo ponen al... Eh... Lo cambian, ¿no? A cada rato. Cosa que lo hace... Más interesante. No me parece un mal puzzle, la verdad, ¿ah? Me parece hasta divertido, les diría. Sí, sí, sí. Así como lo oyen. Divertido. Palabras mayores. Lo sé. Pero me la paso bien. A ver, vamos a hacer las cosas tranquilo. Este es Sirinjion, ¿ah? Este es Sirinjion. Tenemos a Boncelia, que es la de allá. Ya, sí, esto. No quiero meter la pata. Tenemos a Banban. Tenemos a Bambalinax, que es el esto de acá. Bambalinax. Tenemos el piquito amarillo. Que es este de acá. Tenemos el azul, ¿no? Era el otro. A ver. Sí, pico rojo es azulito. Este es pico rojo, ¿ah? El popular pico rojo, ¿no? Ya. Eh... Falta un poco... Este es Nap Nap, por ejemplo. Nap Nap sí sabemos cuál es también, ¿no? Sabemos que Nap Nap es este de acá. Solo nos falta... Eh... Nap Nap, Nalina. Que creo que es ella de acá. Me parece que es ella. Efectivamente. Y solo faltan dos, ¿ah? Dadadú. Que creo que es morado. Tiene un solo ojo. ¿Y esta cosa? Tengo miedo. Ah, este es Vitter Jiggle con su doble, ¿no? Claro, ya, ya está. Listo. Facilito nomás. Lo logré, amiga. ¡Lo logré! Ah, ¿qué va a pasar ahora? ¿Estás haciendo trampa de alguna manera? Tu asistencia no corresponde a tus conocimientos sobre el tema del examen. Estoy impresionada. Gracias. Si hay otro profesor en la ciudad que ha estado enseñando a mis espaldas, deberías darme su nombre cuando acabemos. No. Ahora llegamos a la parte final y más difícil convencer... No. ¿Otra vez? No puede ser. ¿En serio? ¿Otro examen más? ¡Oh, por Dios! ¿Qué tiene de más difícil? ¡Es lo mismo! ¿Por qué me haces repetir una y otra vez esto, jueguito? ¿Qué te pasa? ¡Jueguito, qué te pasa! ¿Estás loco, jueguito? ¿Acaso? Ok, vamos a hacerlo rapidito. Sirin, John. No veo a nadie nuevo, ¿ah? Boncelia. ¿Dónde está Boncelia? Este es Boncelia, ¿no? Hasta algunos están en la misma posición, ¿no? Tú y tú. Tú con el caparazón amarillo. Ajá. Pico rosa. Listo. Bambancito. Ya está. Nab Napsuki. Listo. Pico. Pico Demon. Ya está. Este era Dadadou. Primero vamos con los que estoy 100% seguro. Luego tenemos esto que es Dadadou. Esto supongo que es esto, ¿no? Ajá. Y este no sé quién es, la verdad, ¿ah? Este no sé quién es. Ya está, amiguita. Gané. Ya no me pongas más exámenes. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Gran trabajo, clase. Todo el mundo se lleva una A+. ¿Lo ven, clase? Si trabajas duro, lo lograrás. Ahora pueden tomarse un descanso. Luego pasaremos a Química. Ok. Se va. ¿Y la llave? ¿Y la llave? Oh, ¿volvió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Desapareció? No puedo irme. Entra en el edificio al que lleva el collar, dice. Ya. Ya. Ajá. Ok. Tenemos la llave azul. Tengo que entrar en el edificio al que lleva el collar. ¿Cuál será? Vaya usted a saber. Es este, supongo, ¿no? Así que ahí es a donde lleva. Oh, tiene dos puertas. Hace un rato envío... ¡Oh, por Dios! Envió un equipo de cazarrecompensas a revisar este edificio. Quizás por eso nunca volvieron, dice. ¿Necesito decir qué hay que hacer ahora? No, no necesitas. Ábreme la puerta, hermano. Ábremela rapidito, ¿ya? Ahí está. Mete su manita. Se empuja. El Tool Smart. Como siempre, mis asistentes han demostrado ser unos completos inútiles y ahora nos toca a nosotros hacer su trabajo por ellos. Ok. Entiendo, hermano. Entiendo, entiendo, ¿ah? El futuro de todos y de todo está en nuestras seis manos. Ok. Ya, vamos, pues. Me quedaré aquí y me aseguraré de que nada entre o salga. Me parece un reparto justo de tareas. Ok, bueno. Ya, ni modo. Es lo que hay, ¿no? No veo nada, hermano. No hay internet. Ah, por Dios, ¿qué es eso? Ah, es la estatua del compa. Ya. Oh, se prendieron las luces. Eso es bueno. Me encerró aquí, ¿no? Nuestro compita. Ok, a ver. No tengo la llave. Y entonces... No veo nada, ¿eh? Acá se supone. Se supone... Que está Jumbo Josh. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué bubió? ¿Qué hago? Está muy raro, ¿ah? No tengo ni idea de qué hacer, la verdad. ¿De qué va a trepar por acá? Bueno, pues, Uñines. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí mientras descubro qué demonios hacer en esta parte. Pero ya saben, si quieren que la parte cuatro llegue muy prontito, pues lo único que tienen que hacer, mis maguitos y maguitas. Lo único, lo único es apoyar. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y acá, por supuesto, que seguiremos dándole a más Garten of Bambán. Por ahora yo me despido. Espero... Ajá, creo que es por acá. Espero hayan disfrutado de este episodio. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito.